Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro capítulo del Guerrero Enderman y como veis nos quedamos aquí en esta pedazo de caverna que es impresionante y nada, hoy vamos a hablar de un tema, bueno aparte de que vamos a ir siguiendo con la serie vamos a ir buscando materiales, que por cierto en materiales vamos a buscar poco porque tengo muy poca comida y me iba a morir de hambre, así que vamos a tener que salir de aquí del sitio vaya hambre, ya se me ha roto el pico, bueno se me ha roto el pico, se me ha roto el pico o sea no tengo más pico, no tengo más pico, así que esto va a estar jodido de cojones jodido de cojones para salir de aquí vamos a tener que buscar una salida natural, si hay alguna hecha porque por donde he venido yo, por donde he venido yo creo que está muy muy complicado de ahí otra vez bueno yo os comentaba que hoy vamos a hablar de un tema sobre las promociones de los canales y os voy a contar una cosita que me ha pasado a mí, un poco extraña la verdad porque yo no entiendo, hay mucha gente que no termino yo de entender de que Pablo va y la verdad es que, qué deciros tío, algunas veces me llevo unas decepciones enormes en este sentido pero en fin, ya digo que cada uno es de su leche, cada uno piensa diferente yo en ese sentido intento respetar siempre y cuando me respetan a mí claro está, porque si no me respetan a mí, lógicamente yo no, tampoco voy a respetar a nadie no voy a ser el tonto de tú, no vamos, eso está claro y nada, qué os quería decir, bueno nada, es una cosita que me pasó con un suscriptor que me viene y me dice hola, ¿me puedes hacer promoción en mi canal? digo, sí, sí, sin problemas, hombre, pásame un vídeo ponlo como, subo como no clasificado yo me lo bajo en ese vídeo te lo promocionas tú, mira, soy tal y cual subo esto, este es mi canal espero que os paseáis, en fin, lo lógico, ¿no? y bueno, total, que me dice yo es que él no se hace vídeo digo, espérate si no sabe hace vídeo qué canal tienes, tío a ver, tío, a ver qué es lo que tienes vaya, esto está todo súper cerrado, tío y sin pico, ¿sabes? y sin pico ¿y a qué altura estamos? ¿cuándo era para ver la altura, tío? ¿F4? no ¿F2? ¿F1? vale, aquí estamos a 41 a 41 no sé, tío, voy a tener que gastar esto no sé si esto pfff, Dios mío, para romper esto para salir de aquí, agüita, ¿eh? para salir de aquí, agüita creo que me voy a morir antes voy a perder todo lo que tengo pero... ¿sabes? os digo, tío, que no... me he metido aquí como sabéis el otro día hablando, hablando, hablando sobre el tema y me he metido aquí sin mirar o sea, ha ido... ha ido sin mirar, tío voy a perder el arma este buena que tengo aquí, tío yo no quiero perder esto yo lo voy a sentir en el arma, tío pero tengo que salir hoy para afuera porque me iba a morir de hambre y esto no lo voy a perder yo, tío yo lo siento en el arma pero... voy a... voy a usar el... el esto a ver si me... vaya no sale, tío ¿cómo era? aquí voy a usar esto, tío yo lo siento lo siento lo siento mucho pero... a ver... a ver... ya os digo, tío lo siento muchísimo, chavales pero... si no voy a perder todo esto, tío y... como sabéis yo he entrado aquí en el... en el otro capítulo hablando hablando, hablando, hablando y aquí me he quedado sin comida sin nada y... si estuviese jugando normal claro, lógicamente no... joder donde está el laburo que eso, tío lógicamente no me hubiese metido ¿no? como me he metido lo que pasa es que a uno se pone a hablar y... se le va se le va todo puta sensibilidad de ratón, tío y que vamos a salir para afuera, tío nada más que salga para afuera bueno, la verdad que no estaba... mira no estaba muy lejos ¡uy! coño ¿dónde voy, tío? ahora es así encontré la casa pues sí pues sí encontré la casa pues sí vale vamos a quedar nuestros modos vale pues listo vamos a comer por lo menos esto que tengo aquí de carne y ahora la casa mía sí que... no he apuntado ni las coordenadas ni nada, tío o sea eso sí que me ha costado trabajo encontrarla ves, ahí hay enderman pero hay una casa de enderman pero hay dos malos hay dos malos no me arriesgo, tío no me las juego ahora ahora no me las juego bueno, como os comentaba ¿no? me viene el chaval me viene... quiere que le promocione el canal yo le digo que sí sin problema mira, súbete el vídeo sin clasificar de tu promoción y... nada le metemos caña y me dice no, es que no se hace vídeo si no se hace vídeo entonces ¿qué canal tienes, tío? eso no será un puto nemesis, tío total que voy a su canal y tiene creo que dos dos suscriptores o tres suscriptores nada, poquito y... mi casa sí hay mi casa y comida también estoy frito y cero vídeos entonces me quedo yo pensando ¿no? digo, bueno ¿qué promoción le voy a hacer yo a esta persona, no? si no tiene... no tiene ni vídeos, tío ¿qué promoción le voy a hacer yo? total que le digo mira, chaval yo lo siento, tío pero ¿qué promoción quiere que te haga si no tiene... no tiene ni vídeos, tío? vale, ya está esta zona la recuerdo vale, ya se va a dónde está mi casa total que le digo eso, ¿no? le digo, mira yo no sé qué promoción quiere que te haga, tío no tiene no tiene vídeo ni nada mi consejo empieza a subir vídeos vale a tener una carterita por lo menos de 10 o 20 vídeos y... y después pues cogemos y te hago la promoción, ¿no? total que el chaval se me revela y me dice pues si no me promociona me desuscribo y vamos a ver, tío desuscríbete si te tiene que suscribir te desuscribe, tío pero vamos a ver que esa amenaza es la más tonta del mundo ¿eh? andaba a cerdo puta digamos a ver qué tipo qué tipo de amenaza, tío o sea, yo 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 flipo, tío con la gente amenazando como diciendo si no me hacéis la promoción me desuscribo vamos a ver digamos a ver la suscripción ya ha dicho que cada uno es libre si te quiere suscribir te suscribe si no te quiere suscribir no te suscribas, macho pero no vayas con las tonterías porque de decir si no me lo hace yo me desuscribo tío pues desuscríbete ¿qué quiere que te diga, tío? pero ¿cómo te voy a hacer una promoción de un canal que no es canal? que no tienes vídeo que no tienes gente encima yo me suscribí al suyo también ¿sabes? y digo venga no tienes vídeo ni nada pero venga me voy a suscribir por lo menos le apoyo yo se lo voy dando venga y me voy pasando pero claro yo me paso pulso teniendo vídeos ¿no? ¿cómo le voy a dar un like? ¿cómo le voy a dar una reproducción? ¿cómo le voy a dar un comentario si no tiene vídeo? total pues parece que esto no lo entendía y el chaval no es que tenga dos, cinco y trece años nada chaval tío parecía por la voz por lo menos no sé qué decirte los no sé por lo menos veinte tacos tendría en fin que no sé ¿no? la manera de la dejamos coger carne tío ya y vamos a meterla aquí vale tengo carne ya menos más y claro yo me quedo un poquito a cuadro ¿no? como diciendo vamos a ver tío si te quieres que suscribite te suscribes macho pero qué tontería es ¿no? lo que estás pidiendo si no tienes canal por total pues chaval se me suscribió pero bueno tú te suscribes y tenía tres suscriptores o cuatro yo también me he de quitar tío pero ya por el coraje ¿sabes? ya por por la impotencia de decir vamos a ver vamos a ver tío en qué plan vamos total que ya digo hay gente tío que unas veces que yo me quedo un poco como digo me quedo un poco a cuadros ¿no? y decir bueno ¿qué es lo que piensa la gente? tío ¿no? que vamos a ver que si tú te suscribes en mi canal yo qué sé es como si tú me vas a hacer ganar dinero o algo pero vamos a ver si está clarísimo tío de que yo tengo ya mi trabajo que no me hace falta si YouTube va a ganar dinero yo lo que quiero es tener aunque me guste en mi canal es tener comentarios tío y que la gente ve a los vídeos pero ya está me suda la polla el dinero si yo quiero el partner más que nada por por el tema de de que no me dé problema los vídeos a la hora de subirlos y toda la pesca ¿sabes? que cuando subo un vídeo no me salga derecho a terceros y toda la historia es lo único para yo tener libertad y tranquilidad en subir vídeos para subir el partner que me la suda tío el tema de de dinero que yo tengo mi trabajo en mi curro y que yo gano bastante dinero que no me hace falta para nada que YouTube me pague dinero por ningún aspecto parece gran parece que esto no entonces parece que esto no no hay gente que no lo entiende pero vamos se cree que se cree que esto que que gracias a él voy a ganar yo un pastizá ¿sabes? y esto es lo que más lo que más rabia me da que no es así pero vamos cada uno piensa lo que quiera ¿no? en fin tío pues eso fue lo que me pasó bueno ya también os voy a comentar ya que estamos aquí metiendo el tema que lo he dicho tío si queréis que os promocione en vuestros canales nada más que me los tenéis que decir mensaje privado o en este vídeo si queréis en este mismo vídeo si queréis sin problema me preparáis un vídeo sin clasificar ¿vale? y y me pasáis el enlace yo me lo bajo y lo subo tío que no hay ningún problema ¿sabes? no hay ningún problema bueno voy a voy a coger un par de perritos a ver tú vente conmigo vente conmigo vente conmigo vente conmigo y voy a ir a ver si encuentro algún poblado encuentro algo no sé vamos a tirar por aquí mismo por la selva no me voy a meter yo ahora a ver y vamos a un poblado enderman que vi yo por aquí en fin chavales que es así que te hay promocionado ya sabéis no hay problema por ningún sentido pero por lo menos yo que sé que tengáis un canal ¿no? por lo menos un canal donde tengáis vídeos ¿no? y donde la gente pueda ver que es lo que subís ¿no? y como comentáis y toda la historia que es otra es otra cosita que me gusta a mí ¿no? que la gente comente estoy viendo por ahí muchos vídeos que simplemente es el tío jugando sin comentar ni nada y y la verdad es que me lo he planteado tío porque está teniendo muchos likes muchas visitas y digamos a ver tío yo muchas veces youtube la verdad es que no lo entiendo bueno youtube no no youtube es la gente o sea hace un vídeo jugando tal cual o sea sin sin decir hola ¿vale? sin decir hola teniendo un montón de visitas y un montón de likes y vamos a ver tío yo aquí currándome los comentarios intentaros hacer por lo menos el vídeo más entretenido ¿no? por comentario por por risas ¿no? por casondeo y y no sé y hay otros que sumen los vídeos así sin más y tienen más vecitas muchas veces me lo planteo digo ¿qué hago? cojo el juego tal como los huevos culo tal como los huevos lo subo venga a tomar por culo ¿no? no sé la verdad que ya os digo veo muchas veces cosas raras en youtube pero vamos que eso me da igual ¿no? la verdad me da igual yo lo subo a mi estilo el que le guste bien y el que no ya sabéis ¿no? pan y agua en fin tío en fin vamos a ver si encontramos aquí alguna casita o encontramos algún poblado o encontramos algún némesis para irlo matando ya nos vamos a ir haciendo mira aquí hay dos zombies mamones coño 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 ¿dónde me he metido? corre Willy corre Willy me quedo sin perro tío bah no se da cuenta tío no se da cuenta ¿están los tres perros? no se uff 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 la placa que había ahí tío para acá ven tanto mira tú estás solo venga vale eh ¿qué me ha dado? no vea había una plaquita ahí y sobre todo los los rojos tío son los que me oh hostia 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 un poblado un poblado uff 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 que bueno tío uff que bueno que ilusión me hace tío encontrar un poblado me cago en la puta hostia que bueno tío hola tío que chulo que chulo que chulo tío a ver a ver que bueno tío que chulo el poblado tío hostia que chulada tío pues nada tío ahí todavía sigue bueno así hay vida hay vida hay vida hay vida hay vida hay vida humana si señores si señores si señores si señores la raza humana va a sobrevivir tenemos ahí humanos y los tenemos coño que me está pura mosca hombre y los tenemos acosados por un zombie que vamos ya a por él pero vamos a full y los perros tío a ver a ver el guarraso que me voy a meter tumba venga fuera zombie pues aquí aquí me voy a hacer aquí me voy a quedar tío aquí me voy a quedar os lo juro me voy a meterle para acá mi cama todas mis cosas y aquí me voy a quedar del tirón hay que defender a esta gente vamos a acabar con todos los zombies que están aquí dando por culo alrededor venga a ver para acá vale este bien que bueno tío a más donde han construido esto en el agua tío para que los zombies no suban o sea inteligentes ¿no? muy inteligentes tío esta gente también montelentismo cabrones porque va a subir yo el tío se queda todo el tiempo porque no pueden subir los zombies ¿no? por ahí vamos a coger esto que bueno tío trigo y todo no tendrán zanahoria nada de momento no voy a coger ah si hay zanahoria tío si hay de todo vale otro zombie ahí mira con esto mismo tío me tengo que hacer tengo que hacer pico y bueno también que deciros chavales que la la serie esta del guerrero de enderman ¿vale? voy a cambiar un poquito la serie va a ser coño la serie va a seguir su curso ¿no? vamos era encontrar el objetivo era encontrar un poblado lo hemos encontrado otro objetivo es matar los zombies nemesis que son unos cuantos así que iremos a buscarlo yo creo que con que encontremos uno yo creo que va a ser suficiente tío porque sabrá Dios dónde están los nemesis tío con que matemos uno yo creo que va a ser suficiente y la serie la voy a dedicar a jugar ¿vale? a jugar haciendo cositas haciendo en fin lo que va el maigranos haciendo haciendo sus cosas ¿vale? su granja automática sus trampas de move de los moves en fin pero más que nada voy a dejar esta serie para ir comentando cosas del día a día no cosas actuales ¿sabes? o sea vamos a ir comentando cosas de cosas de YouTube por ejemplo cosas que me pasan anécdotas vamos a ir comentando cosas de la actualidad como por ejemplo la nueva tecnología las nuevas de Xbox la nueva PS4 sobre el nuevo juego en fin ¿vale? voy a dejar esta serie para eso para ir comentando sobre la actualidad del 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 hoy en día ¿no? del mundo ¿no? por decirlo de alguna manera tengo ya un par de temitas preparados para para ir comentando uno es sobre sobre la el futuro predictivo que se llama que la verdad es que lo estuve escuchando el otro día en la radio me quedé un poquito un poquito flipando ¿no? con el futuro predictivo creo que más o menos era era como lo llamaban ¿no? quiero hablar sobre ese tema a ver qué os parece tío porque ya os digo estamos muy controlados por la joder macho como pantalas que hace esta gente ¿sabes? estamos muy controlados por la tecnología la tecnología muchas veces la tecnología muchas veces sabe incluso hay gente que sabe más de nosotros que nosotros mismos ¿me entendéis? es lo que os digo ¿no? y ala ala los guarrazos que se meten los putos perros tío vale ¿qué pasa tío? tanto miedo cojones y ya os digo tío me quedé un poquito alucinado sobre lo que estuvieron hablando de a las librerías que bueno y me sacrasteo oh yeah oh yeah no tengo materia para hacer si es roca ¿no? roca no tengo roca si es roca en fin un poquito de roca de momento y ya os iré comentando chavales ya os iré comentando sobre el tema este que os he dicho que la verdad es que está bastante interesante tío muy 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 interesante la verdad y yo me quedé un poquito ya os digo yo me quedé un poquito flipando ¿no? de como os digo ¿no? de como hay de como hay cosas que 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 hacen que nosotros eh ¿cómo decirlo tío? o sea que hay 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 gente que incluso tiene más datos nuestros que nosotros mismos y sabe más de nosotros que nosotros mismos ¿no? y este futuro predictivo que os hablo la verdad es que ya te digo me quedé un poquito así a cuadro como diciendo what the fuck y ya ya os iré comentando y esta serie la voy a dejar para eso para ir comentando cosas de la actualidad que yo creo que va a ser tema siempre importante que os va a gustar a lo mejor escucharlo y enterarlo y a lo mejor comentarlo y debatirlo que es lo que yo intento también ¿no? de dar aparte de jugar no que también iré trayendo esas cositas ¿no? y bueno menos mal los tíos pueden salir ahora claro ahora sí pueden salir y claro está chavales de que de que seguiremos con el juego con la serie esta pero vamos a dejarla los pobres tíos estaban ahí encerrados vamos a dejarla haciéndola poquito a poco y sobre todo me voy a centrar en los comentarios ¿no? de que os digo venga churri quítate ahí no te sientes si lo que quieres es poner una piedra bueno toma por culo bueno chavales lo voy a dar aquí en contra del poblado tío aleluya aleluya que rico hijo que rico un pobladito y chavales nos vemos en el próximo vídeo ya en el próximo vídeo hablaremos de otro tema esto que os he hablado hoy era una anécdota que tenía sobre lo que más pasa con unas personas que que en fin que cada uno como digo ¿no? cada uno de su leche cada uno la parió una muy distinta como yo digo y cada uno tiene sus opiniones la verdad es que yo respeto a todo el mundo siempre que me respete y nada chavales espero que haya gustado un poco el comentario espero que haya gustado espero que os guste la idea que tengo de cómo de cómo esta serie vaya avanzando sobre comentando como he dicho comentando temas de actualidad y temas interesantes y nada chavales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo